Hola, ¿cómo están? Los invitamos a ver Veracruz naturalmente en esta nueva temporada donde mostraremos el trabajo entre gobierno, sociedad civil, academia y municipios en la cual mostraremos los trabajos para la conservación de nuestro medio ambiente. Todos los lunes 19.30 horas a través de Radio Televisión de Veracruz. Hola, bienvenidos a su programa Veracruz Naturalmente que se realiza en coproducción con Radio Televisión de Veracruz y la Secretaría de Medio Ambiente. En esta ocasión les vamos a platicar sobre el trabajo que realiza la Brigada de Vigilancia Animal del Ayuntamiento de Jalapa que fue beneficiada por la convocatoria Proyectos para el Fomento Ambiental de la CEDEMA. Acompáñenme. La Brigada ya tiene ocho meses que se creó el año pasado y todo surge a partir de la creación de la Comisión de Bienestar y Protección Animal que fue una propuesta hecha en esta administración el primer año. Es la única en su tipo, es la única Comisión de Bienestar y Protección Animal en todo el estado de Veracruz. Y bueno, la intención de todo esto es realizar actividades y líneas de acción, políticas públicas en Jalapa en beneficio de los animales porque Jalapa es una ciudad totalmente animalista y hay mucho trabajo por hacer pero hemos trabajado arduamente y tenemos grandes retos pero vamos muy bien. Ok, bueno, ¿cómo se mezclan estas acciones? Porque bueno, también podemos observar y escuchar que Jalapa es uno de los municipios que también limitaron el uso de la pirotecnia que también entra dentro de estas competencias. Sí, los grandes retos que teníamos, primero crear la comisión que fue aprobada de manera unánime por el Cabildo, obviamente todo esto ha sido impulsado por el alcalde don Ricardo Agüet que también es animalista y a partir de ahí actuar, digo, que no fuera sólo una creación de una comisión de nombre sino que tuviéramos realmente acciones que la ciudadanía viera en beneficio de los animales y crear el consejo es una de las propuestas, la prohibición de la pirotecnia que ha sido una lucha constante, muy complicada. Nosotros tenemos presente que al final nosotros crecimos como parte de nuestras tradiciones y costumbres la pirotecnia pero hoy la pirotecnia está más que demostrado que causa un perjuicio no sólo a los animales sino a bebés, niños con autismo, personas de la tercera edad y hemos creado un reglamento en donde hay multas que van desde 5 a mil humas en la multa o penalización del uso de la pirotecnia. Te mentiría si te dijera que no se utiliza porque todavía se utiliza en Jalapa, pero estamos creando conciencia, estamos este la gente, la verdad es que la mayoría de la gente aplaude esta política de no utilizar la pirotecnia sin embargo siempre existe gente que todavía la utiliza, trabajamos arduamente con la brigada y la policía municipal para esta prohibición sea una realidad, espero que antes de que terminemos esta administración. Sí, y antes de, bueno, esto que se está implementando, ustedes al ser funcionarios del primer contacto con la ciudadanía, ¿qué era lo que les decían o cuáles fueron las opiniones respecto al ministro animal y bueno, algunas pues acciones que como ciudadanos cometemos en contra de los niños? ¿En el sentido de la brigada? Ah, bueno, el tema de la brigada fue un éxito porque también fue la primera en su tipo en el estado de Veracruz y lo hicimos con la policía municipal que es una, es un beneficio para nosotros porque no es lo mismo que te visite un elemento de la policía municipal capacitado para atender el maltrato animal que tal vez un funcionario del ayuntamiento, entonces al día de hoy tenemos cerca de 730 reportes atendidos en ocho meses, es decir, hablamos de casi 100 reportes al mes y bueno, hemos recibido quejas o denuncias ciudadanas que van desde que el animalito está en malas condiciones de vida, en la azotea, sin alimento, sin aseo, como también como este perrito que está aquí, que es tigre, que sufrió un machetazo y hemos recibido casos muy dramáticos y extremos y la verdad es que la brigada ha sido un protector de todos los animales aquí en la ciudad de Jalapa, los reconozco totalmente y aparte es un servicio 24 horas, de lunes a domingo, pueden hablar a la policía municipal, la ciudadanía reportarlo y lo atienden de manera inmediata. ¿Cuáles serían los retos que aún faltan para conseguir concretamente esta brigada o qué otras medidas se podrían incrementar? Pues el gran reto que tenemos es la prohibición total de la pirotecnia en Jalapa, es uno de los grandes retos y el terminar esta administración con una clínica de salud animal. Hoy en día tenemos un centro de salud animal en la congregación del castillo, sin embargo creo que para la capacidad o el número de animalitos que tiene la ciudad de Jalapa es necesario ya tener una clínica, es un reto que tiene el alcalde don Ricardo Agüed, lo hemos platicado mucho y esperemos concretarlo próximamente antes de terminar esta administración y con el apoyo del gobierno del estado que también nos han apoyado bastante en estas iniciativas. Está con nosotros la directora de vinculación social y cultura ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente quien nos va a platicar la convocatoria a proyectos para el fomento ambiental que fue lo que se le otorgó a esta brigada para poder equiparla y darle atención a los animalitos. ¿Qué tal, directora? Hola, Noreli, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio y bueno, yo quisiera comentarles que en la Secretaría de Medio Ambiente tenemos una convocatoria llamada Proyectos para el Fomento Ambiental, es decir, lo que son las personas físicas, los municipios y las instituciones educativas pueden ingresar proyectos que colaboren al cuidado de nuestro medio ambiente. Este proyecto de la brigada, el equipo para la brigada salió de esta convocatoria, llegó a esta brigada para poder equiparla y darle atención a los animalitos. ¿Qué tal, directora? Hola, Noreli, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio y bueno, yo quisiera comentarles que en la Secretaría de Medio Ambiente tenemos una convocatoria llamada Proyectos para el Fomento Ambiental, es decir, lo que son las personas físicas, los municipios y las instituciones educativas pueden ingresar proyectos que colaboren al cuidado de nuestro medio ambiente. Este proyecto de la brigada, el equipo para la brigada salió de esta convocatoria. La Regiduría 12 y la Coalición por los Derechos de los Animales en el Estado de Veracruz ingresaron su proyecto y bueno, fue elegido porque era un muy buen proyecto, como ya platicábamos hace un rato, es la primera brigada a nivel estatal, Brigada de Protección Animal. Entonces, a nosotros como Secretaría de Medio Ambiente nos interesa muchísimo el bienestar de los animalitos de todo tipo. Esta brigada no únicamente ve por perros y gatos, sino también por vida silvestre, por ello era muy útil pues que nosotros pudiéramos equiparlos. Se les dieron jaulas, trampas, se les dieron transportadoras, la pistola de dardos sedantes. Cuando algún animalito es agresivo y demás, bueno, lo ideal es sedarlo, ¿verdad? No dormirlo para siempre, únicamente se seda y bueno, para después poderlo llevar a cirugía, que sea esterilizado y que pueda ser dado de alta y posiblemente después se pueda dar en adopción. ¿Qué otro tipo de equipo fue el que se le brindó? Porque podemos observar que bueno, fue un equipamiento muy bien que ayudará justamente a la protección de los animales. Así es, se les dieron, se les dio un refrigerador para guardar lo que es todo el material, el medicamento que debe de estar a alguna temperatura especial. También se les dieron las pistolas de dardos, la grande y la pequeña, de igual manera se les dieron guantes, equipamiento para seguridad personal porque sabemos que algunos animalitos son agresivos o incluso a veces los compañeros de la brigada también han recibido llamadas de serpientes, de personas que reportan que hay serpientes en sus casas, en sus domicilios y bueno, ellos deben de atender con el mejor equipo, no pueden ir únicamente con sus botas porque pueden sufrir alguna picadura. También se les dieron bozales, caretas, estos bastoncitos que son precisamente para las serpientes, los caninos y demás. Y bueno, fue una amplia cantidad de equipo que se les brindó y de igual manera se les autorizó la esterilización de 500 felinos y caninos. Es decir, ellos ingresaron su proyecto en donde solicitaban material para esterilizaciones y con ello realizaron 500 cirugías alrededor del Parque Natura. Justo en ese sentido, la Dirección de Vinculación Social por parte de la Secretaría de Medio Ambiente pues BES o el Bienestar Animal, ¿qué otras acciones se están realizando desde la CEDEMA? Bueno, en la Secretaría de Medio Ambiente tenemos diversas acciones que se realizan. Esta convocatoria que les platico, que incluso ya va a salir en algunos días, les comento, es muy importante porque engloba diversos tipos de proyectos. En este caso, bueno, tocó el Bienestar Animal, pero también tuvimos proyectos beneficiados con humedales que son muy importantes en la actualidad. De igual manera, viveros y educación ambiental, que también para nosotros es muy importante que desde la niñez se les enseñe a estos niños y niñas el valor de nuestro medio ambiente y cómo debemos cuidarlo. Directora, un último mensaje para todas aquellas personas que de alguna forma ven o son testigos del maltrato animal o que buscan un mejor bienestar para los animales. Bueno, les comento que desde la Secretaría estamos exhortando a todos los municipios a que de igual manera instauren su Brigada de Protección Animal. En Jalapa ya la tenemos, es una realidad. Estamos trabajando con otros municipios, apoyándoles también. Incluso la Brigada de Jalapa les está apoyando con asesoría al municipio de Emiliano Zapata. Y bueno, comentarles a todos que también los animalitos tienen derechos, que nosotros no podemos maltratar a un animal. Al contrario, si nosotros tenemos un animalito, somos responsables de ellos y debemos de cuidarlos de la mejor manera posible. Así es que igual los invito a que si ustedes aquí en Jalapa, donde ya tenemos esta brigada, si saben de algún tipo de maltrato hacia algún perro, algún gato o algún otro tipo de animalito de vida silvestre, puedan llamar a los números de la policía el 911 y la brigada se encuentra trabajando las 24 horas. Sí, afortunadamente hemos recibido el apoyo y estamos en contruencia con Sedema, Profepa, Regulación Sanitaria, Comercio, en todas estas áreas. Hace muy poco tiempo Sedema nos apoyó con un proyecto, gracias al cual estamos totalmente equipados y podemos atender los reportes con mayor eficacia. Estamos atendiendo la fauna silvestre, hemos hecho el decomiso de un animal que estaba en cautiverio, sabemos que está prohibido, se puso a disposición ante Profepa. En cuanto a fauna silvestre, hemos entregado a la área de Profepa águilas, búhos que estaban lastimados y los entregamos para su valoración y posterior liberación en su hábitat. Justo siendo la primera brigada en el estado que se conforma de esta manera, ¿cuál es la capacitación que usted recibe? Tenemos diferentes capacitaciones, una de ellas es la primera atención médica, primeros auxilios caninos y felinos y atención al trauma. Esto es cuando un perro ha sido atropellado y tiene alguna herida expuesta, podemos atender y posterior lo canalizamos a la área de salud animal que está rumbo al castillo, ahí es donde los perros son valorados a fondo. Sí, sobre manejo de fauna silvestre y documentación oficial, que es lo que le pedimos cuando la gente la encontramos en los tianguis con algún tipo de ave, que tengan su documento por parte de la comercializadora, verificar que los anillos que tienen las aves correspondan a los documentos. Bueno, nosotros únicamente vamos, cuando es tema de maltrato animal, apercibimos al ciudadano que mejore su tenencia, como le menciono, y cuando son animales en situación de calle que están en riesgo, los llevamos al departamento de salud animal para que sean atendidos médicamente. ¿Y qué pasa después? El protocolo es de salud animal, lo esteriliza, lo tienen observación y posterior lo dan una adopción. Está muy contenta la ciudadanía jalapeña, ya que no había quien protegiera a los animales y ahora que estamos en funciones están muy contentos de que los estemos apoyando y que estemos atendiendo sus solicitudes. Tener un animal de compañía en alguna azotea es un delito y es maltrato animal. Si tú ves alguna situación de este tipo, llama a los teléfonos de la policía municipal del Ayuntamiento de Jalapa, que aparecen aquí abajo. También si quieres sumarte a la campaña estatal de esterilización de animales de compañía que ofrece la Secretaría de Medio Ambiente, contáctanos en los teléfonos que también aparecen en pantalla. Como sociedad debemos ser empáticos con los animales, así que ya sabemos a dónde acudir, si vemos algún tipo de maltrato animal, con la Secretaría de Medio Ambiente o con la policía municipal del Ayuntamiento de Jalapa. Síguenos a través de las redes sociales de Radio Televisión de Veracruz y de la CEDEMA. Esto fue Veracruz Naturalmente. Nos vemos la próxima. Gracias. 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 Gracias.